Parablanca ¡Suscríbete! 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 Él nuestra ¿Qué te vas? diliat-diliat-diliat-diliat-diliat-diliat-diliat yang mana yang masurnya mau masak apa ya masurnya mau masak singkong ya nanti tinggal beli lelapan apa sayur santun mau masak apa nanti dikasih ini nanti lihat om oh masak timun itu apa oh timun mau buat acar-acar ini dokter lah boleh peter Dharma tuh masak apa masak apa peti ya sawi mau beli sawi senang sayur apa Dharma dipegang dulu ini sawi buat masak so sawi oh iya saya belanja apa udah udah apa itu Sasa lihat dong lihat om lihat om lihatin om lihatin om mana oh kacang panjang buat apa buat masak ini ini masih itu sawinya ada yang beli ayo selin selin beli apa selin beli apa arti udah beli apa belum beli timun harap gak acar harap gak acar-acar enang enang ¡Gracias! ¡Gracias! Gran cut en este vídeo Estense No, sí He hecho, sí Listo, si nos descanales Pero bien S說 algo. Me Where Se Prinppy Me Es Es Dos Es Para ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 que te pilih apa itu daun bawang apa-apa itu Oh banyak banget ya gede-gede betul apa itu apa mbak Oh eh si tidak y 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